Ejercicios de propiedades de las potencias resueltos, parte 2 Empecemos con 8 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, 4 a la menos 2 y 16 En principio todas estas fórmulas de las propiedades de las potencias hacen referencia a potencias de la misma base Aquí en principio no tenemos la misma base, 8, 2, 4 y 16 Pero con un sencillo truco podemos hackear todo esto para convertirlos en todo potencias de 2 Así el 8, si lo descomponemos, nos damos cuenta de que es 2 al cubo El 4, 2 al cuadrado y el 16, 2 a la cuarta Así, en lugar del 8 escribiremos 2 al cubo, pero este 8 está elevado al cuadrado Luego nos encontramos con un menos 2 al cuadrado Con un 4 a la menos 2, pero en lugar del 4 vamos a poner un 2 al cuadrado No nos olvidemos que está elevado a la menos 2 Y el 16 podemos sustituirlo por un 2 a la cuarta Ahora sí que tenemos todo potencias de la misma base En principio vamos a calcular el signo Fijaos El 2 elevado al cubo elevado al cuadrado Evidentemente no tiene otra posibilidad que ser positivo Porque la base es positiva Si la base es positiva no hay ninguna opción a que el signo sea negativo Aquí tenemos la base negativa que es menos 2 elevado al cuadrado Que nos da base negativa, exponente par, resultado positivo Y todas las demás son positivas Así que será esto positivo por positivo Dividido entre positivo por positivo El resultado es positivo Así que ya nos podemos olvidar de los signos Y ahora procedamos a aplicar las propiedades de las potencias Primero tenemos potencia de potencia 2 al cubo elevado al cuadrado Como es potencia de potencia se multiplican los exponentes Podemos escribir 2 a la sexta El que viene será un 2 al cuadrado Porque hemos quedado que ya el signo no lo contamos El signo lo hemos contado al principio Ahora tenemos un 2 al cuadrado elevado al menos 2 Vuelve a ser otra potencia de potencia Será 2 a la menos 4 Y el 2 a la 4 Que se queda intacto Sabemos que hemos de sumar En el numerador Los exponentes Dado que es Multiplicación de potencias de la misma base De modo que dejaremos la base que tienen Y sumaremos los exponentes 6 y 2 8 En el denominador Menos 4 más 4 Será el exponente De 2 Pero menos 4 más 4 es 0 Y recordemos que 2 a la 0 Es 1 Luego nos queda 2 a la 8 Entre 1 Podemos tranquilamente tachar el 1 Bueno, eliminar el 1 Y quedarnos con este resultado Que por cierto es 256 56